¿Cómo se encuentra, señor? ¿Cómo se encuentra, señor? ¿Cómo se encuentra? Bien, bien, gracias a Dios. ¿Bien? Sí, ahorita sí. Los 16 trabajadores de la Secretaría de Seguridad de Chiapas regresaron solos y en el mismo camión en el que se los llevaron sus secuestradores. Lo único que les dijeron es que los dejaban libres porque no servían para nada. ¿Ellos les proporcionaron la unidad para trasladar? Ellos mismos, en la unidad que los llevaron, en esa misma, pues se los dieron para que se fue ingresar. Al llegar a la Secretaría de Seguridad, los trabajadores fueron recibidos por sus familiares, quienes habían realizado bloqueos y manifestaciones para exigir su liberación. Ahí está por el que luché, ahí está por el que estuve donde quiera estando. Vale la pena, espera. Gracias. ¿Está bien su familiar? Sí. ¿Cómo se llama? ¿Celizia? Encerro. Y en una clínica, por cuadros de deshidratación y problemas derivados de diabetes e hipertensión. Pues sí, dice que una vez al día, una vez al día agua y alimentos. Señora, la veo a usted muy contenta, feliz. Feliz, bendito Dios, Padre eterno, glorioso, porque los 16 vinieron sanos y salvos. ¿Logaste verlos? Los fuimos a abrazar, vinieron caminando de allá, mire, y la alegría. Ay, de veras, qué hermosa es esa alegría que no entra para mí, de veras. Ahorita ellos son hermanos, ya no son compañeros de trabajo, son hermanos. Qué bueno y qué buena noticia, qué alegría que todos pudieron regresar, que no hay uno solo de ellos que se haya quedado retenido. Dice uno de los familiares que lo soltaron, porque ya no le servía de nada tenerlos a los secuestradores. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que ocurrió ahí? Gabriela Cepeda, la secretaria de Seguridad y Protección de Chiapas, informó sobre este hecho. Lo hizo en un video donde aparece flanqueada por un general del Ejército, un teniente de la Guardia Nacional y un contralmirante de la Marina. La secretaria informó que para dar con los trabajadores se hicieron operativos terrestres y aéreos, se desplegaron más de mil elementos de fuerzas federales y estatales. Con cuatro aeronaves que se usaron drones también y que dijo que gracias a esos operativos se pudo ubicar el lugar donde estaban secuestradas estas personas. Hicieron un cerco, lo que permitió que fueran liberadas. No embonan bien esta versión con lo que ocurrió, pero por lo pronto, por lo pronto, ahí están. Los dejaron salir o los secuestradores fueron presionados para dejarlos en libertad de estas personas. Ahí están, con vida. Los 16 no han declarado ante la autoridad, no lo habían hecho hasta hace unos minutos. Los tres mandos de la Secretaría de Seguridad señalados por sus supuestos vínculos con un grupo criminal, que fue el motivo original por el cual los secuestraron, pedir que los destituyeran. Esos tres mandos de la policía de Chiapas no han sido destituidos.